Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en vivo a través de Super TV 55, el canal de todos, como siempre estaremos compartiendo con ustedes informaciones locales, nacionales, internacionales, las insólitas, las curiosas, todo esto en vivo. Más adelante estaremos viendo un tren que se descarriló, transportaba 243 personas, esto fue cerca de Kansas City en el día de hoy. Ayer también hubo otro accidente de trenes en Estados Unidos, este es el segundo en dos días, tres muertos, 50 heridos, impactó un vehículo. Hay una información interesante o unas estadísticas sobre el aumento de las drogas desde el 2020, todo promovido por la pandemia. Mucha gente dice, es que hay más drogas ahora, hay más drogas. Antes no incautaban, no apresaban, sí. Lo que pasa es que ha habido un incremento con el tema este de las drogas, que en una investigación que se hizo, se da a conocer detalladamente todo lo que... Aquí estoy viendo la información de Piqué, que está sufriendo mucho después de la separación con Shakira. Bueno, entonces, la Organización de las Naciones Unidas hizo un reporte de la cantidad de droga que se está distribuyendo desde el 2020 hasta estos días. Y entonces, habla del incremento también del consumo de droga en los Estados Unidos. No solamente de la marihuana, después que aumentaron, después quiero decir, que implementaron los permisos, las ventas legales de la marihuana. Estados Unidos es el país que más consume droga. Así lo da a conocer. Toda la droga incautada durante estos días, durante estos meses, la detallan en un trabajo bastante interesante, que estoy buscando aquí para compartirlo con todos ustedes, porque realmente habla detalladamente de las mafias de la droga, inclusive en países donde no se conoce una proliferación en cuanto a tráfico como Colombia. Incluso en Ecuador hay un consumo de droga cada día más alto. Y vamos a ver, vamos a ver si puedo conseguir... En cuatro meses, las autoridades ecuatorianas decomisaron 50 toneladas de droga. Oiga, ¿cómo que anda la cosa? Oiga, ¿cómo es que anda la cosa? Cayeron seis colombianos con más de 200 dosis de droga en la Roma. Eso es en la Ciudad de México. Hay una joven baloncelista, ustedes saben que la NBA es la Asociación Nacional de Baloncesto, baloncesto profesional, pero también hay una que es de mujeres, esa es W-N-B-A. Esa es la de mujeres. Y entonces hay una baloncetista presa en Rusia. A esa la agarraron en el aeropuerto con una cantidad de droga líquida que iba a utilizarse en Bappers, porque eran los, ¿cómo le llaman a esto? Es una especie de reservorios que utilizan para el Bappers y entonces está mal presa. Mal presa. Dice que podría mínimo durar 10 años y más con los conflictos que hay con los Estados Unidos, las cosas se le han agriado a esta muchacha, una joven, bastante alta ella. Vamos a ver si yo puedo conseguir este trabajo interesante y ver las estadísticas que la ONU, la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, dice, adiós, se me fue ahora, ¿por qué? La tenía por aquí. La tenía por aquí y se me escabulló. No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Muchas noticias en el orden local este fin de semana Las encuestas La detención de los haitianos en un restaurante de Santiago La declaración de la ASIS, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago Rompiendo un supuesto acuerdo que tenía con el consulado de Santiago Para habilitar a haitianos indocumentados O que no tuviesen permiso para trabajar en el país Que a este se le diera un permiso, una autorización Pero yo leyendo la noticia decía Pero venga acá mi hermano Y no es a migración, no A Relaciones Internacional, Cancillería El Ministerio de Relaciones Exteriores Al Ministerio de Trabajo Que corresponde esta función Yo me extrañaba de que ellos rompiesen con el consulado de Santiago Como si ellos fueran autoridad para hacerlo Si para canalizar toda propuesta que sea para trabajo Aquí tengo el informe mundial sobre drogas 2022 Que hace la Organización de las Naciones Unidas Vamos a ver Dice que hay más consumidores Sí, esto es de entender La pandemia, el encierro Trajo más Ansiedad Ansiedad, la gente que fuma Cigarrillos normales Se fumaba 3, 4, 5 En vez de lo que acostumbraba a fumarse Lo duplicaba Lo duplicaba Lo triplicaba En otras ocasiones hasta más cigarrillos Fumaba Lo de la droga también El alcohol por igual Hasta el azúcar Recuerden que aquí escaseó Unos enlatados que son azucarados O escaseó aquí en Santiago No sé si en el país Miren, dice que una de cada 18 personas El 5,6% de la población mundial Consumió algún tipo de droga Al menos una vez en el 2020 Ese número supone un 26% más que una década antes Diez años atrás Un 26% menos Y se debe también en gran parte Al crecimiento demográfico Hay más gente en el planeta Los niveles de consumo Entre los jóvenes Son más altos que entre generaciones pasadas Tabaco Tabaco versus droga Tabaco versus droga Vamos a ver En 2019 Unas 12 millones de muertes en el mundo Estuvieron relacionadas Con el uso de sustancias psicoactivas Las drogas supusieron el 5% de esas muertes Frente al 73,1% del tabaco Y el 21,5% del alcohol Sustancias legales de mucho más fácil acceso Es decir, que mucho más personas murieron por alcohol Que por droga Claro Te puede ir a cualquier establecimiento A comprar alcohol Aquí en República Dominicana En Estados Unidos Es mucho más restringido Los liquor stores Y algunas tiendas especializadas Es que venden alcohol Pero en cualquier esquina Usted encuentra una de estas Con 209 millones de consumidores El cannabis fue en 2020 De nuevo La droga más popular en el mundo No, en República Dominicana Aquí hay gente que Usted no lo cree Pero se fuma su cigarrillito Durante los confinamientos Por la pandemia Aumentó la frecuencia Y la cantidad consumida Pero no el número De quienes Lo usan O lo toman Efectos de la legalización ¿Qué ha traído la legalización En Estados Unidos Y otros países De la venta de marihuana? Marihuana ya No solamente como terapéutica Sino para recreación La recreación Usted puede comprar su cigarrillito Para sentirse contento Feliz de la vida Para los que Hacen este tipo de práctica La ONU señala Que hay indicios De que la legalización Del uso no médico Del cannabis Entre adultos Especialmente En los Estados Unidos De Norteamérica Ha acelerado El aumento Del consumo Que se había detectado Ya antes Y que fabricantes De tabaco Y alcohol Han entrado En un jugoso negocio Y están tratando De aumentar El número De potenciales Clientes Claro Ese Cuando usted hace Una promoción Una publicidad De un producto Yo no sé si la Yo creo que sí Que ya están promocionando Están anunciando El cannabis La marihuana Porque hay Diferente Usos De la misma Tenemos por ejemplo Tenemos por ejemplo El tema De De una que hay Como líquida Mire Hay cannabis Que sirve hasta Como un cuento Para Para dolores Para Personas Incluso Hay un tratamiento Que se está desarrollando Unas Unas pruebas Que se están Ejecutando En los Estados Unidos Con unos parches Para Personas que tienen Síntomas Diferentes Y lo están probando Todavía está en prueba Esto con Los parches Y el cannabis La producción mundial Dice Ha aumentado Imagínese usted No solamente En el En el negocio Legal Que son las tiendas Que lo venden También En En el mercado negro Como decimos nosotros Un concepto Internacional Un staff De primera Talín Bueno Entonces Habla de la producción Mundial De cocaína Que subió En el 2020 Un 11% Respecto Al año Anterior Que hubo Con récord Habla Llegando a las 1982 toneladas Hay indicios De que En el 2021 Hubo un repunte Del consumo Tras la caída Durante la pandemia Debido A que es una droga Que se consume Más en compañía En 2020 Unos 21,5 millones De personas Consumieron cocaína Y La marihuana El cigarrillito Lo van pasando Uno con otro Y ¡Fua! En Ucrania Si la guerra Lanzada por Rusia En Ucrania Se prolonga Este país Podría convertirse En un centro De producción De anfetaminas Siguiendo La tendencia Viste en otras Zonas De conflicto Como Siria O Birmania La producción En el tema En el tema De las armas Que no La prohíben Al contrario Cada vez que ocurren Hechos violentos En los Estados Unidos Aumenta La venta De armas De más gente Que se está Protegiendo Gente que tienen Un ID Una identificación No tienen Un récord Negativo Y le venden No sé Hasta cuántas Armas Le venden En Estados Unidos A esas personas La mayoría De consumidores De opioides O cocaínas Son hombres Pero las mujeres Usan otro tipo De droga Casi tanto Como ellos En estos casos Siguen estando Infra representadas En tratamientos De drogadicción Así Aunque el 45% De usuarios De anfetaminas Son mujeres Solo El 20% De las personas Bajo tratamiento Son mujeres El negocio De la internet Profunda Sigue siendo Porcentualmente Pequeño Las ventas En este espacio Dice que Volvieron a subir En el 2021 Así se conoce El comercio De las drogas En la internet A través De las Vías Que nos permite La internet Así es Como Andan las cosas En estos informes Que ha estado Presentando La organización De las Naciones Unidas Sobre el consumo De droga Y ya ven ustedes Que Ucrania Dice este informe Podría convertirse En un centro De drogas Sintéticas Que son las anfetaminas Las pastillas El éxtasis Entre otras Aquí tiene Un informe De cuáles Han sido Los países En América Latina En Sudamérica Quiero decir América del Sur Que ha habido Que ha habido más Aumento En el consumo De cocaína Todos estos informes Son presentados Por la organización De las Naciones Unidas El país Con mayor incremento En el consumo De cocaína Argentina Luego Uruguay Y Chile Y Chile Perdón Son los países Sudamericanos Donde más aumentó El consumo De cocaína En la última Década Dice que En el 2020 El 1,6% De la población De 15 a 64 años Unas 4.7 millones De personas Eran consumidores De productos De cocaína El año pasado Dice El reporte Que los países Sudamericanos Han reportado Diferentes tendencias En la prevalencia Del consumo De cocaína En los últimos Diez años Con el mayor incremento Repetimos En Argentina Que encabeza Los países Sudamericanos En cuanto al consumo De esta droga Chile Es el único país De la región Con datos De disponibilidad Para 2020 Es decir Que los estudios Son porcentuales Los que se hicieron En otros países Dice que Se observó Una disminución En el uso De cocaína Esto es en Chile Uruguay Argentina Y Chile Son en ese orden Entonces Los países De mayor consumo Per cápita En la región Y así lo dan A conocer Estadísticas Especialista En toxicología En toxicología De hospitales Fueron Entrevistados Y es un estudio Bastante profundo Que hace la Organización De las Naciones Unidas En esto De la cocaína Y miren ustedes Que Colombia Está en Sudamérica Y es uno De los países Que más produce Esta droga Pero Pero La La siembran La procesan Para exportarla Entonces Ahí está Ahí está Vámonos a publicidad Y ya regresamos Esto es en vivo Super TV 55 A dar un vistazo A las noticias nacionales Y luego estaremos Con las internacionales Las curiosas Y las insólitas Quédese ahí Esto es en vivo En la ciudad Corazón El cambio Se siente El Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones Está invirtiendo Más de 10 mil millones De pesos En la transformación Vial y urbana De Santiago Son proyectos De alto impacto Que mejoran El tránsito vial De la provincia Ampliaremos La entrada De la autopista Duarte La Gregorio Luperón La Circunvalación Norte Avenida Tuey La Otra Banda Avenida Juan Pablo Pablo Duarte 27 de Febrero La Presidente Antonio Guzmán Avenida Rollo Hondo Y la Avenida Francia Tránsito más fluido Y calles Y avenidas Más hermosas Estamos cambiando Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones Cercano a la gente El dominicano Cuando quiere Puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Dominicano 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 Pasamos del sueño A la realidad Dominicana La vida es como una carrera Una sola En la que cada día Damos la milla extra Y seguimos transformándonos Porque lo más importante No es tan lo que hicimos Sino todo lo que hacemos Para ser invencibles Banreservas Banreservas El banco de todos Los dominicanos ¡Gracias! 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 Dirección La Vega-Santiago, autopista Duarte, sector Pontón, que fue cerrado por un asentamiento en el pavimento. Había un desvío y los agentes de la DGC estaban trabajando ahí. Lamentable la noticia de Nicolás Díaz Margaro, que fue encontrado muerto, dicen que producto de un infarto. Margaro, que nació aquí en Santiago, creo que en el Ejido, nació Margaro, Nicolás Díaz. Margaro era el personaje, un personaje muy pintoresco, muy peculiar. Era un personaje de estos repentistas, humorista repentista, que era un humor sin ensayarlo, que era espontáneo. Ese es el repentismo. Y murió. Había pasado por situaciones complejas, difíciles, en cuanto a salud, económica, y todo este tipo de cosas que afecta fuertemente. No solamente usted tener los problemas de salud, los problemas económicos también incrementan esos pesares. Y Nicolás Díaz se destacó en la capital de los humoristas de Santiago. Uno recuerda el grupo que salió a la capital, incluyendo a Maceta, quienes más. Bueno, hay un grupito muy reducido de humoristas que han podido hacer un nombre en la televisión de la capital. Y Nicolás Díaz estuvo con el Pachá, estuvo con Freddy, entre otros programas, el mismo show del mediodía en aquellos años. Y lamentablemente murió en la pobreza, como muchos otros, que no aprovechan los momentos importantes que tienen. Así veía yo a algunos basquetbolistas de Santiago, que duraron 10, 15 años, generando recursos importantes, porque eran figuras estelares en el baloncesto de Santiago. Y la mayoría de ellos se han quedado en la ciudad de Nueva York. Allí están trabajando como obreros, como todo aquel que llega a la ciudad de Nueva York, y muchos de ellos sin la documentación ilegalizada. Sí con el documento que les facilitaba llegar a Estados Unidos, el de turista, pero no con residencia ni con una visa de trabajo. Se quedan allá, hasta tanto logran legalizar su estatus, cazándose, buscando la manera de hacerlo. Pero es lamentable que al final de la jornada laboral, de su vida productiva, muchos que lamentablemente aquí no hay una seguridad social que ampare a todos los ciudadanos, sin importar lo que esté haciendo, sin importar en qué actividad se desarrolle. Es seguridad social, que usted tenga por lo menos garantizada su vejez, que en los momentos en que está padeciendo de alguna enfermedad, el Estado pueda cubrir. Ahora vi a Jacín, del Seguro Nacional de Salud, que hablaba de que para aquellos pacientes con enfermedades terminales, se iba a incrementar hasta 2 millones de pesos los medicamentos. Y esto es una petición, un pedido que se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, porque un millón de pesos en medicamentos para personas que sufren enfermedades, las cuales son las llamadas catastróficas, resulta que se van, se van en un par de meses, tres meses, qué sé yo, y esas personas mueren por no tener esos medicamentos. Que el seguro sea efectivo, pero también que esos medicamentos estén ahí, estén en los anaqueles, estén en almacenes, para cuando la gente vaya a buscar lo que lo requiera, los encuentre. Que es lo que sucede en el país, que muchas veces hay quejas por la falta de estos medicamentos. El COE pone en alerta verde a cinco provincias. No están las provincias del Cibao, que eran las que con las paguadas y los fenómenos que se estaban formando sobre Santiago, sobre Puerto Plata, Montecristi. Están por la parte sur del país. Vamos a ver cuáles son estas. Montecristi. Montecristi. Sánchez Ramírez, San Cristóbal, el Distrito Nacional, Ato Mayor, ahí se va hasta el este del país. Bueno, Sánchez Ramírez, que está en el nordeste de la República Dominicana. Esas son las provincias que están en alerta verde. Aparentemente hay mucha lluvia por ahí, o habrá lluvia para Santiago, mucho calor, igual que en otros puntos del país. Más adelante estaré presentándoles imágenes del descarrilamiento de un tren, un Antrac, que son los que viajan a velocidad en Estados Unidos. Estados Unidos incauta seis sitios web que pirateaban música, entre ellos portales dominicanos. Bueno, el coro urbano, punto com, mp3, qué sé yo, qué cosa. Ellos estaban sacando música, una página, poniendo publicidad, sacándole beneficio. Y entonces ahí está los derechos del autor. Se hablaba en el mes de febrero, recuerdo, la Oficina Nacional de los Derechos de Autor, Onda, hablaba de que República Dominicana era uno de los países donde más se falsificaban, más se pirateaba, para utilizar un término general, música, documentos, que tienen que ver con literatura, películas, de todo, de todo esto. Entonces, algún día habrá una sanción fuerte para República Dominicana por no respetar estos derechos de autor. Aquí cualquier cosa, la gente se la inventa. Habla de las consolas y de los juegos que se utilizan para esos juegos de mesa, esos juegos electrónicos que piratean los juegos, los más sofisticados, de todo, de todo. No hay algo que el dominicano, que es creativo para utilizar esta inteligencia en cosas ilícitas, la usen para implementar sistemas novedosos que sean originales. Paliza, este es el ministro administrativo de la presidencia. La ley de extinción de dominio debe aprobarse lo antes posible. Hay problemas, que le hablen al país claramente cuál es la situación. Cuál es la situación de que los peledeístas, aquellos que robaron, aquellos que se enriquecieron, y es verdad, aquí hay mucha gente con tanto, tanto dinero que lo hizo de la noche a la mañana que tiene que dar una explicación al país, cómo ellos se hicieron de tanto dinero en tan poco tiempo. O que escriban libros que se van a convertir en best-seller. Y que no sea como el señor aquel, que escribió un libro, cómo hacerse rico, pero no tenía dinero para la publicación del libro. ¿Te ha visto cosas igual? Sí, aquí en el país gente, gente que ha ocupado puestos, que ha llegado sin nada, hoy son millonarios. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo es el negocio? Sepa usted, como dice la salsa. Sí, yo estoy de acuerdo con que se investigue todo eso. A todos por igual. A todos. Y que sea una ley retrospectiva, que sea retroactiva. Porque la ley no contempla eso. La ley es a partir del momento en que se realiza. Claro, habrá que hacer una modificación a la Constitución para quitar eso. De que la ley no sea única y exclusivamente a partir del momento en que se aprueba. En que el presidente le dé el visto bueno. Que es la última instancia. Recuerde que pasa por las dos cámaras y luego es el presidente. El que la promulga o la deroga. Así es. Falleció el periodista Leoncio Comprés. Los Comprés son de ahí, de moca. Son de moca. Estaba quejado de salud hacía varios años. Leoncio Comprés. ¿Para qué medio trabajaba Leoncio Comprés? Bueno, laboró varios años en Diario Libre. Destacándose en el área de política y como periodista acreditado a la Junta Central Electoral en la Blandino. Tenía 64 años de edad todavía. Años. En que el que ejerce una profesión de este tipo está todavía en capacidad de poder seguir aportando. Pero tenía problemas de salud. Ya lo sabe. Adora es la asociación dominicana de radiodifusoras. Es la que agrupa a los dueños de emisoras del país, de estaciones de radio. Cuestiona informe del Banco Mundial sobre clases en remoto. La Adora guisó bien. Las emisoras agrupadas en Adora recibieron millones de pesos por transmisión de las clases. Unos cuartos, unos cuartos. Aquí hay mucha gente que se paró con eso de los contratos que dio educación para estaciones de radio y canales de televisión. Hasta canales de cable guisaron bastante bien. No tienen incidencia en todos los cables. Mucha gente que resolvió sus problemas y le quedó para comprar equipos, para tener su cuenta representativa en los bancos. Estados Unidos aumentó subsidios para integración y naturalización de extranjeros. Solicitan prisión preventiva contra tres por robo millonario en fincas de tabaco en Santiago. Industriales dejan sin efecto acuerdo firmado con consulado de Haití en Santiago. Eso es lo que yo estaba hablando, lo que me refería, de cómo una asociación puede hacer acuerdos con un consulado para permitir que tengan autorización para trabajar cuando eso corresponde a Cancillería y el Ministerio de Trabajo. Es lo que se contempla, ¿verdad? Muere profesora tras ser atropellada por un camión en San Pedro de Macorís. Dice que esta profesora joven salió, parece que le entró un ataque de pánico, de nervio y salió del plantel escolar corriendo y ahí venía un camión y pa, la arrolló. Qué lamentable, qué noticia más desagradable. Decisión de la Suprema, atención, obliga a las ED, ED, ED este, ED norte y ED sur, a responder a daños causados si no actúan en menos de 48 horas. Es mucha la gente que ha reportado artículos dañados, artículos eléctricos que se le han dañado por los apagones y el cambio repentino en cuanto a voltaje se refiere y ha dañado los equipos. Y aquí en este país, el usted reclamar, el usted poner una denuncia, eso es para que usted pierda la fuerza, para que usted pierda el deseo de seguir porque le ponen a dar tantas vueltas, tantas vueltas que juegan hasta el cansancio de esa persona. Entonces, la Suprema Corte de Justicia decide la jurisprudencia a partir de un caso en Barahona. Ahí está. Vamos a ver. Se genera la reclamación del hecho dañoso y si no proceden a dar su respuesta dentro del plazo legal de 48 horas, entonces ya se procede a través de una sentencia. Si la empresa de distribución no tempera en un plazo no mayor de 48 horas a partir del momento en que se efectúa la comunicación de irregularidades, cualquier daño ocurrido a las instalaciones y artefactos eléctricos del cliente o usuario titular comprometerá la responsabilidad de la empresa de distribución. Es decir, que antes habría que hacer la denuncia. Miren, está pasando un problema aquí. El voltaje está variando, cambiando. Se va la luz, vuelve con alta intensidad. Y entonces hay una sentencia que condenó a Edesur al pago de 300 mil pesos por los daños causados. Ahí está. Esto debe implementarse también en otras áreas, en aquellas tiendas, aquellas empresas que le venden un artículo dañado o reparado y después que usted tiene un tiempito se le daña, que no hay garantía. Esto lo utilizan. Usted ve que en Estados Unidos y en otros países tienen esos electrodomésticos, esos artículos, lo tienen aparte. Si tienen rayado, lo venden mucho más económico. Si tienen algún problema, se lo hacen saber. Mire, se la vendemos, usted la repara. Tiene este problemita. Ya usted se abstiene, sabe si comprarla o no. Bueno, fuga de gas tóxico en Jordania deja al menos 13 muertos. Así andamos en las noticias nacionales. Nos vamos a comerciales y venimos con las internacionales en vivo. El dominicano cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar en su corazón. La esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra. Y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. En la ciudad corazón, el cambio se siente. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está invirtiendo más de 10 mil millones de pesos en la transformación vial y urbana de Santiago. Son proyectos de alto impacto que mejoran el tránsito vial de la provincia. Ampliaremos la entrada de la autopista Duarte, la Gregorio Luperón, la Circunvalación Norte, Avenida Tuey, la Otra Banda, Avenida Juan Pablo Duarte. 27 de febrero, la Presidente Antonio Guzmán, Avenida Rollo Hondo y la Avenida Francia. Tránsito más fluido y calles y avenidas más hermosas. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Gracias por ver el video. Reciba a ustedes la más fuerte de la bienvenida. Con un canto de amor, de paz, esperanza y confraternidad. Donde se pone de manifiesto ese espíritu creativo del santo. Este es el Congreso Clínica de Unión Europea. Presidente del Consejo de Administración, el Dr. Andrés. Pasaba el escenario para entregar la planta de reconocimiento a nosotros. Reconocemos el talento en esta parte de la República Dominicana. Nosotros somos apartamentos para que nos acompañen. Y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente. Esa es la República Dominicana. Donde se conjugan la belleza, el encanto. En las noticias internacionales vamos a ver como un centro comercial. El centro comercial en Ucrania fue bombardeado con misiles rusos. Se habla de que había en el mismo miles de personas. Un centro comercial bastante grande. Y miren ustedes en las condiciones en que quedó luego de ser bombardeado. El presidente Zelensky dijo que había mil civiles en el centro comercial abarrotado en el momento del ataque. Y se temía que decenas hayan muerto. El centro comercial, vean ustedes, envuelto en llamas tras el ataque a plena luz del día. Es imposible, dice, siquiera imaginar el número de víctimas. La ciudad es industrial. Es el centro de Ucrania, situada a orillas del río Denipro. Es solo el último ataque llevado a cabo por las fuerzas de Vladimir Putin contra civiles indefensos en Ucrania, con hospitales, escuelas y hogares destruidos durante su bárbara invasión, dice la nota. Vamos a ver este perro Yorkie en Canadá, que estaba jugando en el frente de la casa. Y miren esta águila, como lo agarra, se abalanza sobre él, se lo lleva antes de golpear un contenedor. Y finalmente la perrita liberarse. Se escuchó a Coco, como se llama la perrita, o como le llaman, gritar temiendo por su vida a lo largo del video del encuentro grabado por el timbre de la casa. Su dueño llevó al Yorkie, al veterinario, después de notar que su intestino estaba colgando. Coco se ha recuperado por completo después de un tratamiento. El Yorkie salió del lío con algunos arrascuños en el estómago, causados por las garras afiladas del águila calva. El dueño llevó al animalito, al veterinario, al día siguiente, después de notar que su intestino estaba colgando. Para evitar perder a su perro por culpa de un águila, se recomienda a los propietarios que utilicen cinta metálica reflectante, llamada cinta de miedo, para ahuyentar las aves. Los picos para pájaros, las redes para techos de halcones, los búhos espantapájaros y los globos para pájaros también funcionan para ahuyentar a los pájaros de manera eficiente. Vamos a ver, Pacheco, entonces, en la noticia número 3, el video con sonido. Ahí está cuando el perrito logró escaparse de las garras del águila y ya ustedes conocen la historia. Vamos a ver, entonces, el accidente que se produjo en el día de hoy en Missouri. Esto es cerca de Kansas. Se han reportado múltiples víctimas después de que este tren de Antrac, que transportaba 243 personas, se descarriló cuando chocó contra un camión volquete. El tren 4, que viajaba de Los Ángeles a Chicago, chocó con el camión y se salió de las vías. Las fotos y las imágenes impactantes tomadas inmediatamente después muestran estos vehículos y más adelante veremos a pasajeros que intentaban salir del tren por una ventana rota, mientras que otros fueron vistos encima de autos volcados. Miren esas fotografías, cómo la persona salía por encima y por las ventanas rotas del tren. Uno de los pasajeros del tren transmitió en vivo poco después del accidente que hizo que al menos ocho de los vagones del tren rodaran sobre sus costados. En el video, el mundo de los pasajeros del tren se pone patas arriba y se le ve tratando de apoyarse, es decir, que ellos ven el mundo al revés, es lo que quiere decir la nota, que es traducida al español, ven el mundo al revés porque estaban con la cabeza hacia abajo, los rieles, bueno, la base del tren estaba hacia arriba. Y entonces se le ve a pasajeros tratando de apoyarse torpemente contra el costado del vagón volcado, mientras intentan evitar pisar el cristal de las ventanas rotas. Se habló para un medio de comunicación en una entrevista telefónica y se dijo que los que estaban en el vagón restaurante y en la plataforma de observación tuvieron más dificultades para ponerse a salvo. Otro pasajero tuiteó varias imágenes del descarrilamiento y luego publicó que se habían refugiado en una escuela secundaria local en Mendon, Missouri. Muy agradecido por la gente aquí, a salvo en la escuela secundaria, tuiteó otra persona, este pueblo se unió para ayudar a todos. El descarrilamiento se produjo un día después de que otro tren de Antra chocara con un automóvil en un cruce en Mendon, California, el domingo por la tarde, matando a tres mujeres e hiriendo a varias más. Tres mujeres, todas mayores de 50 años, fueron declaradas muertas en la escena del accidente de ayer domingo. Señores, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Guiliani, miren ustedes el que está de espalda y este señor le da una palmadita por la mano y por la espalda y esto fue un motivo ya para que el señor Guiliani lo sometiera a la justicia y le dijera que pudo haberlo matado con esa palmadita. Afirma, Giuliani, que pudo haberme matado, pudo haberme lesionado gravemente. Este trabajador de un supermercado que le dio una palmada en la espalda, ahí estaba en Staten Island el domingo, ahí es que está la estatua de la libertad, en Staten Island. Él estaba en una parada de campaña para su hijo, Andrew, quien se postula para gobernador. Su intención era causar un daño grave, dijo Guiliani en el video. Podría haberme caído y roto mi cráneo y muerto. El exalcalde dijo que acababa de salir del baño y estaba parado con una multitud de simpatizantes cuando el hombre lo abordó. Ese es el hombre, ahí está saliendo de... esa es su abogada. El exalcalde, bueno, Gil, fue arrestado por asalto en segundo grado, un delito grave, dijo la policía, pero los fiscales luego lo degradaron a un delito menor de asalto, además de otros cargos por delitos menores. Fue procesado hoy en la tarde y puesto en libertad sin fianza. Los cargos que enfrenta Daria Gil, que no tiene contacto previo con el sistema legal penal, son inconsistentes con la ley existente. Dice el portavoz de Legal Aid Society, Redmond Haskin, dice, nuestro cliente simplemente le dio unas palmaditas al señor Guiliani, quien no sufrió nada que se pareciera remotamente a lesiones físicas, sin malicia para simplemente llamar su atención, como mostró claramente el video. Él le dio, pero le dijo, dice, tú eres una basura a Guiliani. Legal Aid dice que era el equipo de Guiliani quien estaba acosando a Gil cuando uno de los miembros del séquito del exalcalde siguió al trabajador de la tienda de comestibles, lo golpeó en el pecho y le dijo que iba a ser encerrado. Ahí es que, por ahí es que andan las cosas, eh. Entonces, él vociferó, le dijo algo y fueron los de seguridad del séquito de Guiliani y ya ustedes saben, lo empujó, lo tomó por el pecho. Entonces, él, en reacción a esto, le dio una palmada a Guiliani por la espalda y le dijo, tú eres una basura. Vamos a ver ahora la ex estrella de la WNBA. Esta es la joven Brittany Greener, que se encuentra en un tribunal ruso hoy para una audiencia preliminar antes de su juicio por presuntamente llevar cartuchos de vape que contenía aceite de cannabis a través de la seguridad del aeropuerto de Moscú. Esto ocurrió en febrero pasado, es decir, que ya tiene varios meses, incluso fue antes de la invasión de Rusia a Ucrania. La estrella de Phoenix Mercury, considerada en algunas encuestas como la atleta femenina más talentosa de los Estados Unidos, podría enfrentar 10 años de prisión si es declarada culpable de cargos de transporte de drogas a gran escala. Menos del 1% de los acusados en casos penales rusos son absueltos y, a diferencia de los Estados Unidos, las absoluciones pueden anularse. La fecha del juicio no ha sido anunciada, pero se espera que sea pronto. Greener recibió recientemente la orden de permanecer en prisión preventiva hasta el 2 de julio. La audiencia en el Tribunal del Suburbio de Krimi en Moscú abordará cuestiones de procedimiento. La detención y el juicio llegan en un punto extraordinariamente bajo en las relaciones Moscú-Washington. Fue arrestada en el aeropuerto Sheremen-Teyebo de Moscú menos de una semana antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania, lo que acarabó las tensiones ya altas con sanciones generalizadas de Estados Unidos y la denuncia de Rusia de los suministros de armas estadounidenses a Ucrania. Bueno, esta mujer la va a pasar mal. Indignación ha causado cuando el amado músico callejero con sus... Ah, bueno. Miren, esto fue en Colombia. En Colombia, una corrida de toros. Varios muertos. Cuando se cae una gradería. Cuatro personas murieron. Centenares resultaron heridas tras el derrumbe de esta grada durante una corrida de toros. Ya el presidente electo, Petro, dijo, no más eventos donde esté en juego la vida humana y la de un animal. Ya lo anunció el presidente electo. Ya lo anunció. Vamos a ver otras imágenes que tenemos por ahí, Pacheco. Ya, se acabó ahí. Ah, no, pues está bien. Está bien. Vámonos entonces con las internacionales. Y aquí despedimos con las insólitas, las curiosas. Despedimos el programa. Mañana estaremos a las 7 de hoy delante con todos ustedes compartiendo otra entrega más de este espacio en vivo. Feliz resto de la noche y les dejamos con las curiosas, las insólitas. Aquí están. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!